hola hola mis queridos amigos y bienvenidos una vez más a mi canal bueno pues hoy en este vídeo les traigo lo que es el nuevo circular que vamos a tener para la tienda de guarden siempre saben que me gusta compartírselos con una semana de anticipación para que ustedes vayan viendo las ofertas y se vayan preparando este circular va a comenzar el día 22 de marzo y va a terminar el día 28 de marzo es que me dejan saber en los comentarios qué opinan de estas ofertas al parecer hay unas buenas ofertas así es que bueno pues vamos a ver este circular por aquí tenemos la portada principal como ya saben siempre hay que darle las gracias a dejar guay punto com por permitirnos ver este circular con anticipación y bueno por aquí tenemos lo que son las ofertas de la semana nos dice que vamos a tener el chai y el down y a 2 99 dice que haber un cupón y un dólar digital y nos va a quedar por 1 99 nada mal por acá tenemos lo que es el cereal el cereal van a estar a 1 99 cuando usted compra dos para ver un cupón de un dólar descuento en la compra dos si compramos dos son 3 98 si utiliza ese cupón de un dólar nos quedan a 2 98 si lo dividimos entre los dos nos quedan a un dólar con 49 centavos cada producto siempre me gusta tratar de agarrarlo aquí cuando éste salen este tipo de ofertas a veces sale más económico en otros lugares pero si no hay más pues algo es algo verdad por acá tenemos la oferta del pantene esta oferta nos dice que van a estar a 3 99 el pantene parte cuando compramos tres nos van a rebajar o vamos a tener un cupón perdón de cinco dólares pero la vuelta se pone mucho mejor ya que tenemos por aquí un que nos van a estar dando un retribur de tres dólares cuando compramos tres entonces hay que sacarle la matemática aquí 3 99 por 3 se nos hace un total de 11 97 para eso se va a utilizar el cupón de 5 de descuento en la compra de tres que nos está diciendo que vamos a tener ahí digital pagaríamos 6 97 recibimos un registro de tres dólares haciéndolos por 3 97 si lo dividimos entre los tres nos quedan a un dólar con 32 centavos cada producto para eso se puede pagar con puntos si usted gusta por acá nuevamente la oferta de las bolsitas estas del nice compra uno a dos 79 y le van a dar dos gratis agarraría tres paquetes de bolsitas pagados 79 si lo diga y divide le quedan 93 centavos cada una por acá este nuevamente esta semana continuó la oferta compra dos productos este cosméticos y el tercero es gratis para los productos del copero van a venir buenísimos cupones de tres dólares de descuento vamos a ver qué más por aquí hay algunos alimentos cereal la soda la soda nos dice que están a 6 99 creo que nos conviene más esta semana creo que es cuando están a 3 por 9 99 no me quiero equivocar pero bueno hay que echarle un ojo a eso por aquí están los alimentos galletas oreo 2 99 ya tenemos tiempo que creo que no nos llega el cupón ese del napisco de un dólar y vamos a ver por aquí que hay más alimentos algo de jugos el descafé bueno este él el café 3 99 por aquí nos dice que para todos estos productos vamos a tener cupones digitales por acá van a estar los productos estos de el home a 99 centavos por aquí ven y cupón de dos dólares para estos pero todavía 4 99 es un precio alto para pagar las velas 5 dólares eso se pueden conseguir más económicos cuando están a 3 por 9 99 básicamente le quedan a 3 33 cada uno ahorita le quedarían a 5 dólares así es que no es momento para comprarlas vamos a ver aquí calzoncitos aquí ya nos están mostrando las ofertas del easter por acá tenemos juguetes todavía o vamos a ver esto que dice por aquí a compra dos y recibe una tarjeta de 5 dólares bueno aquí dice creo que el valor mínimo que se puede poner es de 25 dólares vamos a ver los cosméticos nuevamente comprados el tercero le queda gratis por acá tenemos estos productos de leucerino el aquaforin y vea compra uno no te queda mitad de precio lamentablemente creo que no hay cupón para estos no me acuerdo muy bien pero igual bueno no nos están regresando nada en esta oferta si es que no conviene mucho por acá están los productos de l'oreal 2 por 8 dólares y creo que ahorita no hay cupón para ellos no sé si me estoy equivocando pero creo que no y me corrigen en los comentarios vamos a ver por aquí que más tenemos a por acá están esta oferta de los productos del olé bueno no lo había visto dice que van a estar a dos por 12 no no es una fuerte ya que leemos por aquí nos dice cuando usted compra 4 le van a dar un registro de 5 dólares es que no básicamente serían que 24 dólares y no nos indica que el cupón a veces hay de dos descuentos en la compra de dos pero no todavía sería un precio muy alto a pagar por estos productos a veces conviene cuando es comprados y reciben registro de cinco dólares ahí la cosa cambia aquí tenemos estos productos 69 centavos esto está bien para meter si usted tiene alguna catalina o algo que quiera meter un registro y ahí sería bien para meterlo con con este jabón citó los productos del banana box compra uno y uno nos queda mitad de precio dice que haber cupón digital de tres descuento en la compra de dos gasta 25 recibe cinco dólares en puntos hay por acá tenemos el de grito compra uno no nos queda mitad de precio cuando compra tres recibe tres dólares en puntos el secret 2 por 10 cuando usted compra cuatro recibe cinco dólares en rechis y words creo que no hay cupón para estos productos a veces estarán en el bien y pero eso sale hasta la próxima semana así es que bueno vamos a ver esos productos compactos comprados y recibe tres dólares en puntos bueno vamos a ver qué más viene por aquí aquí están los productos estos esos productos compra uno y uno nos queda gratis ahorita tenemos yo sé que cupón para los productos estos del snogo todo yo creo que todavía esto va a estar disponible ya que salió apenas esta semana estaba tratando de checar el precio en internet de esta botella grande pero no me salía el precio del detergente la más la única que me sale la pequeña de 4.99 creo pero están a compra uno y uno nos queda gratis no sé si sería buena opción ahí ya que no sé el precio del producto una buena oferta que tenemos van a ser aquí en estos productos de el garnier hope lens la oferta dice que van a estar a dos por siete dólares va a venir un cupón de tres dólares en el libro del richomina de marzo 22 más aparte va a ver un cupón del libro de walden es de un dólar ese cupón es de un dólar descuento de cada botellita pues ahí nos quedan a un dólar o 50 centavos por cada producto que es buenísima oferta para este champú de el garnier y por acá estaba tratando de ver esta oferta pienso que deben de dar algo puntos o retrogues a veces las ofertas no las anuncian específicamente como están aquí en el circular en la tienda a veces es otro precio diferente porque bueno sacando las cuentas aquí de cómo está la oferta dice que los productos del van a estar a 2 99 dice que va a haber un cupón de seis dólares de descuento en la compra de cuatro bueno ahí si sacamos cuentas en cuatro se nos hace un total de 11 96 si utilizamos el cupón de seis dólares nos quedan a 5 96 no sé puede ser que vayamos a tener alguna sorpresa no son registros de cinco dólares o algo que nos estén dando por esos productos ya que al menos aquí no anuncia nada todavía por acá tenemos la oferta del colgate aquí tenemos unos productos gratis y dice que van a estar a 2 99 si compramos dos nos van a dar un registro de dos dólares bueno al comprarlos son 5 98 para esos tenemos cupones de dos dólares que recibimos este fin de semana en el libro del smart source se utilizan esos dos cupones se rebajan cuatro dólares pagamos 1 98 pero recibimos dos dólares en registro word haciendo los productos gratis y con una ganancia como de dos centavos de ganancia en mi opinión es mejor comprarlos esta semana ya que esta semana están dando puntos y ustedes saben pues los puntos no vencen tan rápido como los los registro words por último lo último bueno que se ve por aquí es la soda dice que van a estar a 8 99 si lo dividimos entre los tres paquetes pues nos quedan a 2 99 cada uno que no está nada mal el precio y bueno amigos pues esto es lo que viene en este circular no son muchas páginas son 12 páginas pero este hay algunos unas buenas ofertas y más aparte si recibimos algún cupón no se de compra tanto citamos tantos en puntos puede ser buenas buenas ofertas y aparte saben siempre igual nos pone algún cupón sorpreso o algo como siempre se los repito también en este tipo de vídeos bueno mis amigos que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós